Comandé, Comandé, eso es de Alemania, tío, de Inglaterra, por ahí. Hola, buenas. Hola, buenas. Una. Vale, pues nos hemos quedado. Nos hemos quedado en el viernes. Se fue. Lo deberán haber kickado. Si no me pongo yo, eh, que se vea bien. Dale, dale, dale. Dale, dale. Sin miedo. Espera, que me maten y me pongo. Pero oficial está ahí, ¿no? Ahora me pongo, tío, espérate. Ah, vale, vamos a ir, vamos a ir. No tenemos 10 de espadrón, ¿no? Buah, qué puto tanque. Ya, ya me pongo, ya. Ya me han matado, tío. Tu unidad no tiene oficial, ya, ya, tío. ¿Cómo va el car? Es que me encanta este arma. Mira, mira, mira. Todos son mis órdenes, cabrones. Ha visto aquí uno. ¿Qué habías puesto con todos? Estoy haciendo mucho ruido. No, he atascado el camión, que es distinto. Lo único que no me gusta es esto, que si no pegan los cinco tiros, no recarga el peine de una y tiene que meter bala a bala. ¿Quieres otro o qué? No los tiros. Pero dices que mejor no recargar. Hay uno en top, hay uno en top. Pero claro, dejarte una bala. Vamos a pusear un poquito, ya que hemos matado esos tres. No sé si habrá alguien allí. No se ve, ¿no? No, no lo veo. Puseamos, puseamos. Creo vi en un vehículo ligero, no sé si es un tanque. Viento... No se ve. Alta un barco andando. ¿Buena? Viene bombardeo. ¿Oído? No he andado, ¿no? Hay muchos aquí. Hay demasiados. No me ha visto. Vale, 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 vale. ¿Y ahora qué? Me ha puesto a... He fallado el tiro, tío. No me lo creo. Yo además creía que había dejado de... Se le va a gastar las palas. ¿Qué arma era esa? Se ha pegado más de seis tiros, ¿no? ¿He contado seis? Ya nos van a quitar el garril de batería, ¿eh? Tenemos la recon ahí, ya. ¿Dónde coño ha pedido el golpe? Acabo de destruir un golpe enemigo. Defensa, defensa, ¿eh? Uy, si morís la defensa. Vamos para allá. Yo haría redeployar, ¿eh? ¿Habéis escuchado la bengala? Venía del sur, 200. Sí, sí. Allí está. Veando ahí. Está al fondo. ¿Dónde? Aquí, le zumba a uno. Ahí se va, ahí se va. A ver si le vemos... A ver si vemos dónde nace. ¿Esto qué es? Sí, ya... Voy a la frente a ver si... Cuento algo. Hemos tirado el sniper y venía de 200. De 200, vale. Sí, vamos a ver si vemos el opi. Mira, se le escucha. Muerto aquí el spot. Tiene que tener por aquí algo. Buenísima. Sí, antes tenía el opi por aquí. Lo he petado yo. Sí, sí. Ah, digo un garril. Es una caja. Ah, mira el opi. Sí, ahí está el opi. Ahí está el opi. Ahí está. Reventa, reventa. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien, defendiendo. El opi de la recon vale oro. No es nada de verdad, eh. Ah, tengo que... Entra abajo. Buen trabajo. Igualmente, tío. Igualmente. Hacemos redeploy al opi, ¿o qué? O vamos andando. Vamos a hacer el cambio, tío, ¿no? Vamos a hacer el cambio, ¿no? Vamos para allá. Caminando. Bueno, sí, estamos a tomar. Sí, 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 es que están todos... Quedan todos aquí, punteros. Todos en el sur y en el trigal, imagino. Sí. Los trigales tienen de todo. Sí, sí. He ido por ahí antes sin ovear. Esto es Vietnam 2.0 aquí. Cuadrante esto. ¿Qué queréis? ¿Capilla? ¿Qué queréis? ¿Capilla o nos vamos al flanco? No, no sé. No sé. Capilla está... Venga, vamos a capilla. Fuuu, tenemos un tanque, yo creo. Bueno, antes... Antes estamos en Stuart. No sé... Se han destruido o no. Sí, siempre cañón pequeñito. No sigo aquí. Un de este respeto. Vine bombardeo. Cuidado, cuidado, cuidado. Te notas, sí, sí, sí. Viene esa... Corre para llegar a la otra parte. Ahí es una... Así es de neta, tira de milagro. De milagro, eh. Te han bendecido por Dios mismo, eh. El ángel de la guarda. Hostia, cuidado. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué es conmita? ¿Qué mira? No puede pasar. Mira, nos protege una pareja, va. Un ángel de la guarda. No, un vehículo. Parece que ahora, cuando impactas con otro vehículo, en plan, lo puedes mover más fácilmente, tío. Acabo de desbascar los dos camiones. Bueno. No, 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 me han captado aún. Esta era chimenea, justo me da un Kyber 50. Puede ser. Puede ser. Está complicado, no. Lo siguiente. A ver si puedo verle el OP. Vale. Pago en el puto tanque. No tenemos cuarente. Antes ahora no se está durmiendo, tío. Seat, te están rusheando. Ten cuidado. Me llegaron dos. Están viniendo aquí. Tío, no le da la cabeza. Te lanzo un bien a lo abierto, tío. ¿Puede ser un OP? Vale, no. Yo he abierto la HAU, si quieres entrar. Sí, en alemán. Sí, en alemán. Sí, en alemán. Uf, 50 de 50 en alemán. Ah, por favor. Vale, ahora le voy a sacar los dosis, chicos. Le escribo ahora. Vamos al ataque, que te has capturado el OP. Esto llegaría para allá. Vale, ya tenéis OP. Vale, a ver si alguien se puede poner de ingeniero y que se ponga a hacer construcciones. ¿Chef Chelyo es eso? El ingeniero nos organiza conmigo para estar juntos. En teoría, Chef, huy, o algo así. Ah, que se ha ido de la oficina. Ah, no, tenemos aquí Tymera ahora. Eh, Quimera, yo estoy en el palataque. Calturamos punto, creo. Eh, guay. Vale, pues ahora, en cuanto tomemos el punto, los que estemos aquí nos quedamos, limpiamos y nos vamos, ¿vale? Vale, vale. Tengo muchos. Tengo muchos y... Tengo muchos y... Tengo un cohetazo ahí. Ahí dentro. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal, guapo? Hola, Yogi. Cuidado, Osuna, que he tirado una granada. No te voy a pillar, no te voy a pillar, tranqui. Ni idea. Acabo de entrar. ¿Qué server es, chicos? Yo estoy en Omaha. Sí. Vale, vamos a cubrir el punto de defensa, chicos. El ping de defensa. Madre mía, la que se ha llevado. Peña aquí, eh, peña aquí. Cuidado, Quimera. Es que si no tengo. Encima me ha visto, creo. Creo que lo estoy más real. Tiene un 76, tienes... Oh, no, no. Venga, avanzamos hacia movimientos, chicos. ¡Ey! ¡Primera a la izquierda! ¡Ey! ¡Primera a la izquierda! ¡Buenas, no, aquí, señores! ¡Hola, buenas! ¡Eh! ¡Qué pasa, mi niño! ¡Gracias! ¡Va! Oye, los hermanos siguen ahí completos, ¿verdad? Yo me he ido a PUSC. Está petado, ese server. Vale, anti-tanque tienes... Ah, no, tenemos... Ah, sí, Osuna. Tienes tanque aquí. Vale, he ido a... Había visto una caja de munición a recargar y voy para allá. De verdad, vale. Bueno, parece que van a pegar Satchel ya. Bueno, no, no. Se han caído los aliados. Todo suyo. Es un semi-pesado. No, me han tirado. Ah, te han tomado. Tranque. ¡Hostiaos! Me han reventado. Que si estáis viendo Peña por el sur. Sí, hay Peña, hay Peña. Vale, vale. Pues mantenemos frente en el sur. Nada de la marca de movimiento. Cuidado al norte. Vale, nos mandan Recon, chicos. Ahora os aviso de lo que vean. Están viniendo aquí. Mira, me encanta hacer esto, tío. Tira granadas por encima de los setos. Vale, tenemos un par de infantería en marca de movimiento y otra en ataque, ¿vale? En el sur no tenemos absolutamente nada. Vamos a tirar para el norte. Los dos pings que hay están bien puestos, ¿eh? Es la posición exacta de los enemigos. O aproximada. No lo veo. Ahora si lo disco, no lo veo. ¡Joder! A ver si se me cargaba en el demonio. ¡Ah, por culo, hostias! Vale, tenemos un Garry enemigo ahí. Posible, Garry. Gracias. Ahora una vez lo tenéis limpio, si no veis a nadie más. Vamos a cubrir el norte. Volvamos a norte. Vamos a norte. Vamos a meternos todos en punto, chicos. Limpiad esa zona. Y nos vamos para adentro. Hay uno aquí arriba. Vale, vale. Le va a bajar un champón. Le va a bajar una... ¿Qué es el pobre? Súbele. Creo que está muerto. Espera, espera. ¡Ay, que ha tenido una ganada! ¡Ay, Uzuna! ¡Uzuna! Vale, vale. Muerto ahora. ¡Uzuna! ¡El negrito claro! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué si nos revienta la piña? El aliado este, hombre. Se ha cargado uno. Está ahí uno, tío, ahí curado. Si no venlo. Volvemos para el punto, ¿vale? De lo campero que está, mira, hasta el rastro que ha dejado. Aquí te la dañeas. ¡Qué guardo! No se ha muerto. Parece que no lo he ido. No, como no se ha movido... No, 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 no. 50 años aquí. Aquí solo cuando hay un campero le cuentas de que vas a tu un calabón. Siempre ha de alcanzar eso. ¿Qué se parece? Se escucha los bombos ya. Me dais mucho para el 50. Infantería por aquí, tened cuidado. Dios, quimera, le hemos dado. La bala como el tiro de Oliver y Tom. Mata. Se lo he explicado, se lo he explicado. Los dos ahí a lo mismo, eh. Ah. Qué bueno. De buena, de buena, tío. Un rojo. Viene bombardeo, eh. Viene bombardeo, eh. Viene bombardeo, viene bombardeo, cuidado. Viene bombardeo, viene bombardeo. No, es aliado, es aliado, es aliado. Joder, me asusté. Se la está bombardeo, hombre. Es un fiel, es un tono seco, pero... ¿Cómo pega el car, macho? Me encanta. Intentamos acceder a la iglesia, chicos. El car... El car es el buen arma. De camino, de camino, aguanta. ¿Están dentro de la iglesia? Guau, pues al final la piña. Copi, copi. Ahí. Está en la puta puerta de la iglesia, hijo puta. Vamos a limpiar. Ya se ha soldado un poco con la RG esta. Te hablo un vasito, cara. Vehículo enemigo en mi pin, vehículo enemigo en mi pin. No puedo pinguearlo, tío. 30 metros, dirección 200, lo sé, lo sé. Es un ligero, ¿no? Sí, se ha tocado, eh. ¿Dónde va? Por aquí, por aquí, por aquí. Va, por aquí. Te tenemos en el punto. Están petados. Vale, bueno, venga. Vehículo fuera. Buen trabajo. Algo, bueno. No, 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 sigue. Que sigue muy guay, mal parido. No, me lo creo. Y encima ha gastado el hueque. Es un de ruedecitas. El maldito 8x8. Espera, espera, espera. Aparta, aparta. Cuidado, que más da a mí. Madre mía, que sin nada. Me vas a matar. Vale, tío, ahora diplo ya. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué loco. Limpio. Jajaja, limpio. No estás asegurado. La madre que lo parea el muchacho este. Está pariendo de los nervios. Ay, Dios mío. Está toda ponida gitana. El pilvo, el hermano y la abuela. La ventana. Hacemos la barriple. Hacemos la barriple. Hacemos la barriple en otro punto. Chicos, sudamos de estos. Obvio. Accedemos desde el Garry de G6. Estamos yendo para allá. Eso suena a ir G6. Míralo. ¿O qué? Peñame ping, peñame ping. Suministros. Marca ahí Garry, porfa. En ese ping. Ahí donde... Es que me han aparecido los pings, loco Sí, ahí Sí, pero caen acá los suministros Creo que los han visto Avanzamos, ¿no? Sí, sí, tirad al punto, chicos Si estáis ya en el punto, tirad a la ofensiva Sí, sí Por aquí, en la marca de infantería Está Juan de Peña, ¿eh? Buen trabajo ¡Uy, que me han salido! Puto car, tío ¿Cómo me puede drive hit marker? Mira que me mate Estoy escuchando a uno Tenéis un tío ahí en el muro, ¿eh? Vamos a tirar para la marca de movimiento Vamos a ver Vamos a ver Madre de Dios, la escopeta La escopeta, loco ¿Dónde está, tío? Pues si te das mal, que ya es y algo Y habéis cortado interés Mira, si vais muriendo Aparecemos en win Y ya vamos cubriendo el sur de win ¿Vale? A ver, hay que, si hay que gastar cargadores No, que es que a mí Atacamos o defendemos He hecho el comandante Dependemos de momento Ay, Dios Y si a uno no pasa nada La MG de los rusos, tío Es la polla, loco Es la única que te permite ir De cadera Tranquilamente Sí, pero 30 balas y Pega mucho hit Y luego no Tirándole muy buena, eh Pero de cadera sí trago Gua, pues de cadera Me lo estoy gozando Ya está informado Ya lo tienen pingueado también Mucho vehículo, ¿no? Este OPI es una mierda Ya está actualizado Vamos a meternos Vamos a meternos En el punto de momento Y solo está Fox Vamos a meternos Bueno, ese tanque que he marcado Es un semi-oruba Mira, he quitado un OPI Buen trabajo Me he quitado el OPI Voy a pedir más gente Ostio, una MG ahí Un tanque, ¿no? ¿Qué es eso? Es el semi-oruba Es el semi-oruba No, un semi-oruba Ah, pues no Si ves que es un tanque Es un tanque Es lo mismo Le damos, le fusilamos Es como un tío De semi-oruba Un tío Una MG, una MG Eso, ese no es mi humo Tiro full de granadas Copi Vienen por ahí Atrás Vienen varios Vamos a tirar No subáis a la colina Si palma gente en la colina Ahí se ha quedado Vale, vale, vale Tenemos peña aquí en frente Ostias Me ha rematado Te van a castigar No, yo no te he castigado Te va a castigar el ser Ah, ya, ya Pero no, ya eras cadáver Yo creo No sé A ver, sí No, es que me ha salido la notificación Entonces a lo mejor ya Caca Madre mía Estoy rodeado Vamos a apoyar a Osuna Me he desangrado No me lo creo Acá me ha dado una ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? Un fantasma En la casa En la casa de la derecha Había un tío metido Qué transexual No he escuchado ninguna bala De un momento Te he tratado Dicho eso De la pantalla negra Mira, bombi Vamos Qué pena el de la derecha Es el tanque Sí, es el tanque Está yendo Aquí encima He desplegado Tira de largo Tira de largo Sí, el tanque Está aquí mismo Está parado En mi marca Está con el Tira de largo No, no, no no,no,no,no,no no,no,no... Vetele, 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 vetele buena. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, corre, corre, corre! Pudo eso, pensé que eres blindado. ¡Choparla! Buen trabajo. De puta madre. Buenísima. ¿Teñas a H? Buenísima. ¿Tenías una mina? ¿Habías puesto...? ¿Era mina o H? ¡Locos, locos! No lo sé. ¡Locos! Tenemos que retroceder en el punto, aquí. Que nos han tomado a la cara. ¡La portecilla esa! Un minato, tengo un refuerzo. ¿Quién ha reforzado con ganancias? Vale, perdón Está en el campo Yo me voy paciente, punto, ya Ah, me ha tirado, le quedaba una Viene por el sur desde H6 ¿Qué habrá asomado por la izquierda, tío? Es que no sé por qué me asomado por donde disparo Vale, locos, yo os voy a dejar A ver si alguien se puede poner de oficial Me voy a cenar, locos Pon tu no pi antes de irte Vale, sí, sí, ahora os pongo A ver, ese avión, atentos Ah, no, es enemigo ¿Pasa por eso sumis? ¿Libertario? ¿Pasa por eso suministro? Sí, sí, sí Bueno, espera, voy contigo, a ver si va a estar la récord En mí también Pero también está ahí bien mejor Porque en la iglesia es un buen sitio para ponerlo Ya me he hecho lo que se hace, todo sepa en la inglesa y lo quitarán Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas Peruga, tío, me la ha hecho muy bien No sé dónde está No sé, no me he fijado Nosotros estamos aquí en defensa Ahora te veo Vale, parece que... Os quedan 5 o 10 minutos, ¿no? Ah, pues creo que del tanque... 12 Persiguiendo después Ok ¿Se veis en el 1 o en el 2? En el 1 Tiene vigilada la carretera No hay ningún vehículo A lo tonto no me voy a hacer ni uno Sí, ese tanque que estábamos presentando por aquí, ¿te acuerdas? Sí Sí, ahí tirado en el puto suelo, el hijoputa, tío Uh, me he pasado de alto, tío Esa forma de tirar del que me ha matado ahora No sé yo No sé y se vean Ah, voy a estar así Ajise Por qué? Ajise Ajise efe la punta de la punta se presentó por la noche en la edad en ese sitio a la plaza vale atacando el sur tengo aquí uno Vamos, mira donde tengo uno Hostia, botar que si no sale ofensiva Uy, la que me ha dado Vamos perdiendo a los oficiales, macho No se que les hacemos Yo de mano derecha, que tira Eso es un avatanque, está marcado Vamos, 76 Vale, le pongo la marca, o sea, le pongo la carga A ver si... ¡Volta el chief! Como chilla el cabrón Parece que están del norte, del... Sí, del norte no están atacando Reservado, sonar Qué buena Corre, 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 porque creo que hay un vehículo Yo tengo cohetes, eh Tengo dos tanques enfrente de mí Vale, os pongo las marcas ahora de los tanques, ¿vale? Tiene que haber mínimo dos vehículos Joder, que estaba ahí el tío Estábamos siete alrededor y no me he visto ni uno Vale, que hay un tanque y falta otro Qué buena Los quedéis aquí disparando, corred, corred al puto, punto Es el norte, no sé dónde, es el norte el puto también Van a tomar la iglesia, van a tomar la iglesia Server uno Vale, ¿tenéis OPI? Mándale, man He escuchado ratonazo, ¿se me escucha mal? No, no, que se ha escuchado ratonazo Creo que es donde tienen un OPI ellos No, no Un ratonazo Un ratonazo Un ratonazo Un movimiento rápido el ratón, ¿no? Se ha matado una puerta Ay, él es uno que me mata el cabrón ¿Eras tú? Ya averigüé Al lado del primero, ¿no? Ese grande Tienes aquí acorralado Ahí matado Ahí está No sé cómo seguía con vida Estábamos todos ahí Eh, no, perdemos el punto Solo quedo yo No, no, casi con total seguridad, ¿eh? Desplegamos en D3 y vamos a batería Retomar, quedan de un minuto No, me olvidé Uy, qué feo Tenéis un OPI Que alguien tiene suministros y hacemos aquí otro garrick ¡Suministros! ¡Suministros! Queda un minuto Todos pa'lante, todos pa'lante Hay que intentarlo, coño Voy a intentar actualizaros el OPI un poco más adelante A ver si llego La ventana de D3 La ventana de D3 La ventana de D3 Que os la pelle todo el... Que bombarde, que bombarde Muerto ese No sé qué No sé qué podía llegar para poneros un OPI, vale O sea, meteros en el punto a manchete A mí es que no... No me dejan pasar la artillería ¡Oh! Yo sé que me he puesto la puta ahí Vamos, 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 vamos Y aparte una mitad de la mujer Me he cargado... Buah No sé Habéis salido... No sé si me he cargado a la mujer Este es el que lo está bloqueando, no? Todos adentro, todos adentro Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos La prioridad no es matar La prioridad es meterlos ahí dentro Dos OPI fuera Buenarda Si se toma, si se toma Si 30 segundos, chavales Vamos, vamos, vamos Uff, no hay OPI No No Eh... Gigi Es que la artillería me ha matado tres veces Ha pasado Intentado llegar Tómase, 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 tómase Tómase, 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 tómase Se toma, se toma, chavales, se gana, se gana Gigi, Gigi Guau, chavales Qué buena, tío Nooo La habéis hecho fenomenal, tío Fenomenal, tío Si no yo voy a estar cubriendo yo Que las gores, chaval El trigal con la NG Buenísima, chavales, eh Mmm... Ya te digo yo que no, eh Qué buena, chicos Uff Le he cortado toda la contra ofensiva, chaval No me he hecho ni un puto tanque, tío Qué malo Está de la estrellita oficial, hombre Escuchame, 12-1, no, vamos Hostia, me estaba pegando con el migue, tío Porque el subrunaman ha sido el que más he matado Y el rico, el que más me ha matado a mí ¿Vosotros flanqueáis por detrás? Sí, sí, sí. Qué partidaza. Ha sido buenísima, eh. Habéis remontado de la hostia. Miguel, tú sabes la casa de la izquierda. 75 kills a car. Iba con el típico 14 más, luego ya pide. No soy de arriba del MG. Toda la gente que salía en el arri por la cafetería.